Hola amigos, bienvenidos un día más al canal de un discapantrefogones. El día de hoy vamos a preparar un árbol de navidad de hojaldre relleno de Nutella. Es súper fácil de hacer y queda riquísimo. Así que si quieres saber cómo se prepara, ¡no te muevas! ¡Que empezamos! Lo primero que vamos a hacer será extender la lámina de hojaldre en la superficie de trabajo. Y después vamos a untar la crema de cacao por toda la superficie del hojaldre. La extendemos bien, que quede bien repartida. Y cuando ya tenemos toda la lámina de hojaldre bien cubierta de chocolate, le vamos a poner otra lámina de hojaldre por encima. La colocamos bien, que coincidan correctamente las dos láminas de hojaldre. Y ahora, con la ayuda de un cortador de pizza o de un cuchillo, vamos a cortar un árbol de navidad tal y como se muestra en el vídeo. Aquí tengo un molde con forma de estrella. Cortamos unas estrellas en el hojaldre sobrante, presionando bien. Después, retiramos el hojaldre sobrante y cortamos unas tiras a los lados del árbol de unos 2 centímetros de grosor. Ahora cogemos las tiras y las vamos enrollando como si fuera un tirabuzón. ¡Suscríbete al canal! Aquí tengo una yema de huevo que vamos a batir. Y ahora procedemos a untar la yema por el árbol y las estrellas. Las untamos bien por todos lados. Y lo llevamos al horno, que debe estar previamente precalentado, y lo dejaremos unos 15 minutos a 190 grados centígrados con calor arriba y abajo. Pasado ese tiempo, lo sacamos del horno, dejamos que se atempere y ya estaría listo para comer. Y este sería el resultado de un bonito y delicioso árbol de navidad de hojaldre. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des un buen like, te suscribas a mi canal y activas la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Nos vemos en la próxima receta. Chao. 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 Gracias.